Sí, un desastre, la verdad que algo inimaginable, no nos esperábamos esto. Hemos tenido noticias de que también han actuado en otros lugares, así que no sé, otra cosa que decirte, es deplorable esto. Alejandra, nos quedaba esa duda, recién decíamos con Ciro y con Ana, ¿cómo rompen la puerta? ¿Cómo la hacen estallar? Y calculamos nosotros que con un fierro la han roto, porque encontramos todos pedazos de ladrillos, pero seguramente con eso no la rompieron, deben haber hecho una palanca con un fierro o algo que inclusive estaba por ahí y con eso han hecho estallar el vidrio, seguro. Estás en el vidrio, ingresan, ¿y hacia dónde van? Y por lo que se ve en el video, al primer lugar, uno se dirige al televisor y el otro para el lado donde está la registradora. Que es más, se ve en el video que intentan sacar la registradora, pero o no pueden o directamente porque la alarma debe haber estado sonando. Directamente agarran la balanza, agarran la balanza, el televisor y salen corriendo. Eran tres personas. Una queda ahí afuera. Y esa persona no se ve porque me arrancan la cámara de afuera. Arrancaron la cámara también. La otra cámara arrancaron, la que se ve y se observa, la vereda, el centro comercial aquí en Calle San Martín. Esa cámara es la que arrancan, pero antes de que la arrancaran, nosotros llegamos a ver de que eran tres los que venían, tres delincuentes eran. Acá ingresan dos. Uno se lleva el televisor, el otro se lleva la balanza, pero eran tres. Después desconozco en cómo se hayan ido porque ya no se ve afuera. En menos de un minuto se roban estas pertenencias. Esa rapidísima, rapidísima. O sea, podría haber sido mucho peor. Yo calculo que lo que los debe haber asustado fue la alarma. Porque un muchacho que trabaja en la otra cuadra, que él se acercó y todo cuando estaba la policía y la alarma dice que no paraba de sonar. O sea que todo eso lo deben haber hecho con la alarma sonando, seguro. Alejandra, decíamos al inicio del móvil, que no es la primera vez vos también nos manifestabas, es recurrente este tipo de hechos aquí por calle San Martín, a locales, a comercios. A comercios y generalmente todo a la madrugada. No sé si será todo en el mismo horario, pero siempre en el horario de la madrugada. Misma modalidad, romper vidrios, levantar persianas. Claro, romper vidrios y vaciar, han vaciado una tienda acá, un par de cuadras también, y que directamente le sacaron, dice que todo, todo. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, gracias a ustedes. Espero que, no sé, que pase algo con toda esta inseguridad, que es terrible, la verdad que es terrible. Gracias.